Hoy estamos entregándole a la comunidad del sur del Atlántico 9 kilómetros de vía pavimentada, desde las compuertas en Manatí hasta Santa Lucía. Con una inversión de 20 mil millones de pesos, rehabilitamos esta importante vía, mejorando la conectividad y la competitividad agrícola del sector. Ahora podrán sacar sus productos de forma más cómoda y rápida, sobre todo en época de lluvia, ya que antes de las obras se formaban grandes charcos de agua y lodo sobre esta vía destapada. La gente está feliz porque antes gastaban casi dos horas para poder entrar y salir, y hoy en 20 minutos se conectan desde las compuertas hasta Santa Lucía. Y lo más lindo de estas obras es que durante la etapa de ejecución se generaron 220 empleos directos. Ya hacía mucho tiempo que nosotros veníamos con esta lucha de que se arreglara la carretera, porque sufríamos mucho. Con la llegada de esta obra se han solucionado toda esta cantidad de problemas. Estoy contenta y feliz porque ahora sí vamos a tener el transporte para transportar los alimentos, para llevarlos para Santa Lucía, o sea, para donde sea, porque ahora sí está la carretera bien. La carretera estaba mala, 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 mala. Yo duré un tiempo que no iba a Santa Lucía, al pueblo, para no maltratarme, porque eso era un brinca-brinca y eso inflamaba a uno. ¡Oh, hombre! Estaba de primera. Esta vía no es solamente la parte productiva, nosotros que somos los negocios, sino la parte educativa, la parte social, cómo podían ir en la noche al puesto de salud si no había quien venía a recogerlos. Entonces todo eso es lo que ha mejorado la condición de esta vía y yo la veo muy bien. Desde Compuertas Manatí, obras a toda marcha.